Fíjense en la emoción de esta mujer, en la emoción de esta gente, cómo recibe a María Corina, es impresionante, esta vez va a ser, esta vez hay que sacar a ese señor, a ese tirano, en estos momentos es el momento, hoy es el día, ahora, este mes, el día de las elecciones, hay que sacar a este señor, este dictador que le ha hecho tanto daño a Venezuela, que tiene más de 7 millones oídos, no me canso de decirlo, 7 millones de venezolanos en el exilio, por sus decisiones, por su torpeza, porque solamente quiere acaparar todo, para él y para sus secuaces, lo quieren todo, y según información de muchas personas y de inteligencia, tendría este señor muchísimo, muchísimo dinero fuera del país, bueno, esta es la reacción de esta mujer, impresionante, vamos a apoyar todos, para que haya un cambio verdadero en Venezuela, y que ojalá, la gente pueda regresar a su país. Respeto y para que nunca más vuelvan a trancar arbitrariamente una autopista en contra de los derechos de los ciudadanos por órdenes arbitrarias superiores, esto lo estamos haciendo por ustedes muchachos, y ustedes van a ver que en 15 días Venezuela va a cambiar, yo los bendiga. ¿Cuál es la...? ¿Por qué está cerrada la vía? Si nos pueden invitar. Si ven de adelante. Mi hijo, se tiene para el pie, por Venezuela, por nuestros hijos. Tenemos fe en ti. Hacia atrás, hacia atrás los teléfonos, hacia atrás los teléfonos, no se los peguen, no les peguen. Mi amor, por mis hijos, por Luciano, por mis hijos, por el futuro de todos, tenemos fe en ti. Señor, gracias. Gracias, Padre amado, por tu misericordia en el nombre. Y damos gracias, María Colina, por nuestros hijos, tenemos fe en ti. Tenemos fe en ti, te cumplió de tu paralisia cerebral. Y tenemos fe. Mira, todos vamos a apoyarte. Tenemos fe en Dios, porque sí, eres una dura. Eres una dura. Lucía. 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 No tiene parálisis. Le hemos dado duro, pero tenemos fe en ti, María Colina, por todos los niños de Venezuela. Genisma. Nosotros, te tejería. Qué bendición. Se lo pedí tanto y a poder abrazarte y decirte que eres una dura espalante y estamos contigo. Todos, todos, todos confiamos en ti. Y de verdad te felicito. Luciano, mira. Mira, María Colina, mi amor. Mira. Abrázala, hijo. Mi hijo, mi hijo se va a la Luisa y dice, mamá, tenemos que sacar más duro. Sí. Porque va a ganar María Colina. Sí. 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 Ay, qué bendición. Me va a hacer un corriente dentro de la puerta. Sí vas a llegar a donde vas, porque si estás caminando te acompañamos. ¡Vamos! Vamos, mi vida, vente. Vamos, mi vida, vamos.